Música ¡PREDADOR! ¡Sale y sin cine! ¡Sale en todo el sangre! ¡Siempre está! ¡PREDADOR! ¡Conciencia! ¡Es más! ¡Esperto! ¡El poder que a sus manos le dan! ¡Auto caso! ¡Inultado! ¡Caso libre! ¡Auto PREDADOR! ¡Auto! ¡Inultado! ¡Quítate tu espantosa nariz de arroz de mi vista! ¡Serero de chorritos! Óyeme, cara de moco, tal vez te gustaría escuchar el concierto en lugar de quedarte a cuidar tu puesto de palomitas. No, debemos hacer lo posible para deshacernos de él de nosotros. Mejor cállate, idiota. ¡El problema no es contigo! ¡Aaah! Y a mí ningún idiota me va a llamar cara de moco. ¡Gracias! 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 ¡Por la sindaca que no quiere controlar! ¡Por la sindaca que no quiere esquivizar! ¡Por la sindaca que no quiere secundar! ¡Por la sindaca que no quiere secundar! ¡A ser callar! ¡OLEDADACIMO DE NACIONALISMO! ¡Pero soy le controlador! ¡Por la sindaca que no quiere secundar! ¿Quieres no saber lo que ЛWT-LUARE? ¿Quieres no saber lo que starches Plague deγοres? ¿Quieres no ver lo que hay en外 Jason? ¿Quieres no saber lo que puedes登録ar? ¿Quieres no saberlo? ¿Eh? ¿Cuieres que apoyen? ¿Quieres no saber lo que quieres quê Clerca? ¿Quieres no saberlo? ¿Quieres que no tenerlo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!